RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida y agradecemos a la señorita Angélica Ceballos, que es directora ejecutiva de Ruralia. Muy buenas tardes, señorita Ceballos, gracias por este contacto con Enlace Regional. Gracias Lizago por la invitación. Bien, para entrar al contexto sobre este tema, queremos que nos explique en primer término qué es Ruralia. Sí, claro que sí. Bueno, Ruralia es la primera aceleradora de educación rural del Perú, impulsada por el sector privado, específicamente por la Asociación de Líderes Empresariales ESPOI. Ruralia nace como una aceleradora que busca poder aportar a las organizaciones que ya vienen implementando proyectos, programas o intervenciones en educación rural en nuestro país y que vienen aportando al cierre de brechas que tenemos desde hace tantos años. Bien, y por ello ya hemos dado estas cifras y seguramente se han enfocado en esta región Cajamarca porque se va a presentar el primer programa de aceleración de la educación rural en nuestro país porque, como ya hemos dicho, Cajamarca precisamente es una región en donde hay mayores estudiantes rurales. Exactamente, Cajamarca es la región de nuestro país con más cantidad de estudiantes rurales. De cada tres estudiantes en la región, dos pertenecen a ámbito rural. Sabemos también que el 94% de las instituciones educativas de Cajamarca son rurales. Tenemos, por ejemplo, 1.135 escuelas unidocentes en primaria, con un solo docente para todos los grados. Y también tenemos 1.899 escuelas multigrado. Entonces, varios de los indicadores de Cajamarca nos hacen la invitación a poder compartir con ustedes este reto rural de 2022 que hemos lanzado como el proceso de postulación a nuestro primer programa de aceleración. Lo que buscamos es que las organizaciones sin fines de lucro en nuestro país, que vienen implementando proyectos o iniciativas en educación rural, puedan registrar su información en este formulario que tenemos en nuestra web, nos puedan contar un poco sobre la intervención, a quién está dirigida, de qué trata. Y luego vienen otras etapas del reto, ¿no? Se van a elegir a 10 finalistas de esas organizaciones y luego se van a elegir a los 3 ganadores. Esos 3 ganadores van a acceder al programa de aceleración que vamos a implementar en noviembre de este año con un fondo monetario de 170.000 soles en total. Es un fondo no reembolsable que se le va a entregar a las organizaciones para que escalen su intervención. Y también vamos a apoyarlos con un proceso de asesorías, acompañamientos, capacitaciones, por un plazo de 4 meses. Y ahora, este tipo de trabajos muy importantes para la educación, sobre todo en las zonas donde hay más alejadas del país, las zonas rurales, ¿lo vienen haciendo también con las autoridades locales, con las autoridades regionales? Sí, uno de nuestros criterios de operación es justamente tener operación articulada con las entidades locales y regionales. En este caso, el día de hoy, hemos estado de la mano con el director regional de educación de Cajamarca, José Larcón, quien nos ha acompañado también para comentar un poco las brechas en educación rural que tiene la región. Y por otro lado, ¿cuál es la importancia de que el sector público y el sector privado articulen y generen sinergias? Importante, esta participación, esta unión que debe haber tanto en el sector público como en el sector privado para sacar adelante del país, ¿no? en diversos sectores, sobre todo en este sector tan importante como es la educación. Exactamente. Nosotros identificamos que hay muchísimas intervenciones en educación rural de distintos actores, ¿no? Por un lado, tenemos todas las que vienen del propio sector público, hay intervenciones que generan las propias escuelas o redes de instituciones educativas, hay proyectos muy interesantes en algunas UGEL o en algunas direcciones regionales y, por supuesto, el Ministerio de Educación también genera como algunos lineamientos y programas que van de manera transversal a todo el país. Pero también hay muchas empresas privadas con programas en sus ámbitos de influencia sobre educación rural. Y también tenemos todo este grupo de cooperación internacional y organizaciones sin fines de lucro que también vienen trabajando desde hace un buen tiempo en nuestro país tratando de aportar a nuestra población en ámbito rural. Entonces, Ruralia justamente nace como una organización que busca esa articulación y la generación de sinergias. Por eso es que hemos empezado esta primera actividad, que es el Reto Ruralia, para identificar a este grupo de organizaciones específicas de ONGs o fundaciones o comités sin fines de lucro, pero luego haremos otras actividades para los demás públicos objetivos. Ahora, Angélica, ¿se ha escogido a Cajamarca en primer lugar porque quizás sea una de las regiones que tiene más deficiencias en la educación rural? En realidad, Cajamarca ha sido priorizada porque, como mencionábamos, es la región del país con más población rural. Es muy importante poder visitar y difundir este tipo de programas en regiones que tienen tanta población en ámbito rural. En el caso de nuestro país, uno de cada cuatro estudiantes estudia en ámbito rural. En el caso de Cajamarca, dos de cada tres estudiantes estudian en ámbito rural. Son más los que están en ámbito rural que los que están en ámbito urbano. Por eso es importante poder dar a conocer Ruralia, poder ir trabajando con las organizaciones o con las autoridades locales y regionales, ir identificando qué sinergias se pueden ir trabajando y poner manos a la obra. Pero se ha hecho un análisis, no sé si Ruralia lo tenga, de en qué condiciones se están estudiando estos estudiantes en las zonas rurales en Cajamarca. Por ejemplo, te pregunto yo, y reitero la pregunta, porque nosotros a esta hora estamos llegando a todo Cajamarca. Bueno, parte de estas visitas que estamos haciendo son justamente para ir también aprendiendo un poco más de la situación de las escuelas rurales post-pandemia. Nosotros tenemos varios diagnósticos que se han trabajado tanto a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación, como a nivel regional. Pero la situación que tenemos en este momento ha cambiado mucho. Hay muchas instituciones educativas que, por lo dispersas que están, no tienen acceso a conectividad y, por ende, los aprendizajes han caído muchísimo. Sabemos que desde la Dirección Regional de Educación y con muchas, o quizás todas, las UGELs de Cajamarca vienen trabajando distintos programas, también de manera articulada con el sector privado y con otras organizaciones, para ir cerrando estas brechas que se han generado ahora en este contexto post-pandemia. Qué interesante, Angélica. Ahora, cuéntanos, las postulaciones van a estar abiertas hasta cuándo? ¿Cuáles son los requisitos también? Bueno, están abiertas hasta el 4 de agosto. Los requisitos son principalmente que la organización o la iniciativa que está postulando forme parte de una organización sin fines de lucro. Y es importante que el proyecto que nos comenten, que postulen, esté operando, por lo menos desde hace un año. No es un proceso de postulación de ideas o planes, sino es un proceso de postulación de ya acciones que se están llevando a cabo. Eso principalmente, el proceso, como te digo, va a durar hasta noviembre de este año, que es cuando va a empezar el proceso de aceleración con los tres ganadores. Y hay un comité evaluador seguramente con personalidades que son, que saben mucho en esta materia de educación. Sí, exactamente. El proceso de evaluación lo lidera Daniel Alfaro, que es el ex ministro de Educación, y lo acompañan también expertos en temas de educación y en temas de proyectos sociales. Está Elena Burga, que ha sido viceministra del Ministerio de Cultura. Lo acompaña también Juan Cadillo, ex ministro de Educación. Está en el equipo Ani Chumpitás, que es experta en temas de evaluación y seguimiento. Está Jorge Izuzki, ha sido fundador de las escuelas Innova Schools. Tenemos también a Sandro Venturo en el equipo, que es director de Toronja, es asociado de eso y es experto en comunicaciones. Y finalmente a Cintia Varela, que es directora ejecutiva de CUNA, que también es una plataforma que brinda procesos de postulación a emprendimientos sociales de distintos rubros. Ceballos, directora ejecutiva de Ruralia. Vamos a estar atentos a cómo se está llevando este primer programa de aceleración en la educación rural en nuestro país. Se comienza en Cajamarca. Muy amable. Vamos a estar atentos a ver los resultados de todo este trabajo que realizan. Muy amable por este contacto. RCR, la red que comunica y une al Perú.